Voy a vender el de recién en 6... ¿Cuánto? Cuatro barros ¿Y qué vas a comprar? ¡Ay no mames, zapa! ¿Cómo se va con la dirección? Sí ¿Cuánto de bro? ¿Qué haces? ¿Qué? ¡Ya! Vamos a ir a comprar este abogado ¿Obra así? No, ahí está ¡Ay Dios mío! Dame paciencia Porque si me das fuerza nos agarro putazos a todos ¿Ruedas para...? Ah Karen ¿Qué es eso para las ruedas? Aquí está algo wey ¿Por qué quieren chingar a huevos? ¿Qué es eso para los niños? ¿Una gente? Me va con la derecha En esta línea Que no es esto para los niños ¿Por qué está acá? Más allá Me va condenado $2 ¿Por qué está aquí? Cuando llegamos en la palestad Quiero hablar